Bienvenidos a otro programa, otro episodio de tu programa favorito, tu espacio favorito que lo ha convertido en los favoritos tuyos, Club 21-7, junto a Filiberto Rivera y hoy, bueno, el dúo más duro, nuevamente, ¿desde qué, Fili? Ginobili Scola. Y lo mencionamos porque ustedes saben, ya leyeron a quién vamos a tener en el día de hoy. Un honor, resumé, ridículamente largo, mucho baloncesto, mucha enciclopedia, 11 años al frente de la selección de Argentina, la generación dorada, 116 juegos, si no me equivoco, ¿verdad? Muchas victorias con la selección, tres mundiales, tres olimpiadas y nada, mientras vayamos, mientras estemos en la conversación, vamos a ir haciendo la hincapia a todos esos puntos, pero tenemos hoy a esta persona invitada que es un honor para nosotros, Sergio Hernández. Sergio Hernández. Sergio Hernández, Sergio la oveja. La oveja Hernández, standing ovation para este caballero. Sin la, sin la oveja. Sergio, oveja. Oveja mejor, oveja. La primera corrección. Sin artículo, sin artículo. Sí, sí, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estaba escuchándote, mucho baloncesto, pero no pudo ganar dos partidos seguidos en Puerto Rico. En dos temporadas. En dos temporadas, cualquiera diría que... Es más, la segunda se fue invicto, o sea, no ganó ninguno. Cero y dos. Cero y tres. Cero y tres. Sí, cero y tres, no me acuerdo. No, cero y dos, el tercero lo he perdido Morales. Que no me lo pongan a mí. Que no te lo pongan. No, no, feliz, feliz de estar acá. Recién estaba pensando, digo, lo que son las cosas, ¿no? Estoy a muchos kilómetros de mi país, sentado en un programa de YouTube que se está convirtiendo en un clásico ya, por suerte, sobre todo para la gente de Puerto Rico. Seguramente con el tiempo irán más allá de Puerto Rico. Y conducido por dos personas que yo a uno lo coaché y al otro lo enfrenté. O sea, es muy raro todo. Porque no hay... Claro, porque es causal, no es casual esto. O sea, pero digo, eso habla de la cantidad de años que, bueno, los tres llevamos en esto. Que los tres llevamos en esto, porque parecería como armado, ¿no? Sí. Bueno, van a entrevistar a Sergio. Vamos a elegir a Sergio dos tipos que lo conozcan, que uno lo conozca como entrenador, el otro como rival. Y no, no está armado. O sea, ustedes decidieron hacer este programa y aparezco yo en escena. Porque lo de Flor, por ejemplo, que ya estuvo, bueno, es más lógico. Es de aquí, lo más seguro es que alguna vez lo hayan tenido. Pero en mi caso es como muy raro y muy divertido, me gusta. Bueno, pues esta dinámica de tenerte aquí fue un poquito rara porque no sabíamos, obviamente, la disponibilidad de tu persona estar con nosotros. O sea, estando en Ponce, lo que pasó en Ponce. Pues no sabíamos si esto era, ok, termino en Ponce y ya me voy. Y pues gracias a Lee se tomó el atrevimiento y lo pensamos. Y tenerte a ti aquí, yo sé que esto es justo no solamente para nosotros, pero créeme que las personas que están ahí viendo este podcast quieren saber mucho de ti y tenerte a ti aquí. Y con todo el resumen que tienes para contar aquí, pero nos hace contentos de tener una persona, un caballete, no como coach, sino como persona. Así que aquí con nosotros, yo sé que esto va a... Y para añadir a eso, yo que tuve la oportunidad de conocerte a ti personalmente, que me coachaste, yo dije, la situación del año pasado y la situación de este año, ¿verdad? Que no sé, que no fue como, ¿verdad? Como uno tenía planeado. Este, para mí era importante como persona y no sé cómo ponerlo, ¿verdad? Pero para mí era importante que las personas no solamente te conocieran ni te juzgaran por los 40 minutos de un juego de baloncesto, especialmente aquí en Puerto Rico. Y tú tienes obviamente tu resumen, pero yo que te conocí como persona y como coach, yo quiero, para mí era importante que las personas en Puerto Rico y en el mundo entero, pero más en Puerto Rico, sepan la calidad de persona que tú eres y sepan qué cosas pasan tras bastidores, no tras bastidores, pero que conozcan de verdad al Sergio Hernández, que yo conocí, que tuve la experiencia de tener con él. Por eso para mí, que la gente no se quede con ese mal sabor de lo que ocurrió en Ponce, sino que de verdad te conozcan la calidad. No, para el Ponceño. Para el Ponceño, que es la fanática más difícil. Si te tocó, es un mal momento, porque yo sé que para ti es algo más en tu resumen. No, y además no tengo, la verdad, no tengo, no he tenido malas experiencias al respecto. No, no, mis no buenas actuaciones, digamos, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y cuando las cosas salen mal, después uno puede analizar qué pasó, por qué, pero las cosas salen bien o salen mal. O sea, no, y no pasa nada. Existe el éxito, existe el fracaso, las dos cosas y hay que asumirlo. Pero no he tenido ese feo sabor de la agresión a veces de la gente. No de la agresión, pero sí es una cosa cuando los competidores de alto rendimiento no damos la talla. O sea, generalmente el seguidor, el fanático, te lo hace saber. Claro, y es por la expectativa que tú traes. Es duro, claro, y es, bueno, yo uso duro para una cosa diferente que la usan ustedes. Es fuerte. Y no, todo lo contrario, yo camino por Ponce y la gente me para y me saluda y siempre me pregunta también cosas de mi carrera. Y no, es un clásico, no, que te pregunten por Ginovil y cómo era y todas esas cosas. Pero, y ni hablar en otras canchas. O sea, yo voy a otras canchas y la gente es súper amable y súper afectuosa. Que eso se llama cultura basquetbolística, ¿no? Pero no por mí, no. O sea, en mi caso, lo que respeta al puertorriqueño y lo que le despierta la admiración y hasta cariño es las cosas vividas con el básquetbol. No, guau, cuántas cosas. Porque, y en otros países no sucede. Una de las cosas que me trajo a mí a Puerto Rico es venir a un país donde el básquetbol es el deporte número uno. No existe en el mundo. Hay cinco países contados con los dedos a la mano de verdad en que el básquetbol es el deporte número uno. Y a veces es muy difícil en tu carrera poder coachear en uno de esos. Y justamente no son los países que hoy están más de moda, digamos, ¿no? Que dominan la Euroliga. Muchos no son de esos países. Y cuando vine acá lo comprobé. O sea, había venido un montón de veces con la selección ya. Pero ahora viviendo lo comprobás. Y en todos lados. Acá en San Juan, ayer fui ahí a Plaza de las Américas y me saqué como cuatro o cinco fotos con la gente. Porque la gente sabe básquetbol. Después tu presente urgente. Creo que ni sabían ellos que yo me había ido del Ponce. Oye, vamos a tocar esos temas. Pero para darle un pequeño background a mi abuela a lo mejor que no ve baloncesto ni nada de eso. ¿De dónde viene el nombre Oveja y tus comienzos en el baloncesto también? ¿Cómo, verdad? Un pequeño resumen. A ver, me preguntan mucho por mis mentores, ¿no? ¿De quién, no? ¿Quién fue tu referente? Y la verdad que mi referente fue mi ciudad. O sea, mi ciudad es Bahía Blanca, que es una ciudad donde es Manu Ginóbili, donde es Pepe Sánchez, donde es Alejandro Montequia, Néstor García, Loco Montenegro, Juan Espíl. Bueno, podríamos hacer una lista muy larga de eso. Y es una ciudad como Puerto Rico, digamos. Es el Puerto Rico argentino. Como que el básquetbol ahí es una religión. Entonces, a mí se me metió el básquet de chiquito adentro. A pesar de que mi familia no tenía nada que ver con el básquet ni nada. ¿Nadie en tu familia? No, no, no. ¿No era fútbol, fútbol, fútbol? Sí, sí. Sí, mucho soccer en Argentina, mucho fútbol. Y vivíamos a dos cuadras de... Todavía mi casa más familiar está ahí, del club, de Villa Mitre, en Bahía Blanca. Y yo vivía en el club todo el día. Y empecé a jugar básquetbol y a los 15 años, por accidente, alguien me dijo, por favor, ¿le podés ayudar esto? ¿Nos podés ayudar con estos 12 nenitos que están acá, que el entrenador no viene nunca? Yo quedé chicos de categoría minibásquet, que la llamamos en Argentina, de 10 años. Y yo agarré un silbato y me puse a colaborar, a ayudar un poco para que haya orden. Y fue mi inicio. Ahí arranqué como... Porque cuando termina, me dice la misma persona, ¿no te querés hacer cargo de ello? Yo digo, no, no puedo, no estoy preparado. Y hablé en mi casa con mi papá de ese tema y me dice, si te sentís con posibilidades, con capacidades de hacerlo, pero es una responsabilidad muy grande. Vas a ser docente con una herramienta que es el básquetbol, pero vas a ser docente. No solo vas a tener que enseñar a jugar al básquet, vas a tener que trabajar mucho con el tema de los valores y todo. Y sí, me gusta la idea. Y nunca más paré, nunca más. Tengo 60 años, son 45 años que... De verdad, de verdad, porque ese fue el primer día y nunca más yo salí de una cancha como entrenador. Sí, salí como jugador temprano. A los 20 años ya hacía un montón de cosas. Estudiaba en la universidad, tenía 5 categorías a mi cargo, jugaba, tenía mi novia, todo. Digo, bueno, ¿qué es lo peor que hago? Bueno, jugar, listo, chau, fuera a jugar. Y en ese mismo club, uno de los niños que yo coachaba, porque yo tenía los pelos así, tipo afro, y en Argentina no es tan común, acá a lo mejor sí se ve más gente con eso. Y que parecía, empezó, pareces una oveja, oveja, no sé qué, y yo me enojé, seguramente, consejo a los jóvenes, no se enojen cuando le ponen un apodo, porque no, se lo van a sacar nunca más, ese apodo. Y a partir de ahí, oveja y oveja, de modo tal que Bahía, en mi ciudad, si alguien me gritaba Sergio en la calle, yo no me daba vueltas, yo sabía que no era para mí. No, yo era más oveja que... Hoy ya no tanto, no, hoy ya me ven más viejo. Dicen Sergio directamente, no, y en la Argentina también, ya no se anima mucho a decirme eso. Es que ya no tiene, ya no tiene por qué te decían, ya no tiene nada, pero sí, yo. Hay dos generaciones a las que hay que explicarle por qué. ¿Por qué oveja? Hubo un momento en que tuve el pelo largo. Y todos los que tienen el pelo ahora sí que se ríen, digo, bueno, este es tu futuro. Esto es lo que hay después. Esto es lo que queda. Comenta algo, dices del minibásquet, correcto. ¿Ya tenías experiencia coachando cuando te dieron esa oportunidad? ¿Me puedes ayudar a dirigirle a estos 12 niños? ¿Ya tenías experiencia antes de eso? No, no, cero, cero. Eso fue como una cosa de necesidad, porque iban a venir a buscar los padres de esos niños y iban a estar corriendo por todos lados. Yo no era nada en ese momento. Era un niño, un adolescente que jugaba al básquetbol y que estaba todo el día en el club porque mi casa quedaba a dos cuadras de ahí. La verdad que fue una aventura. Pero ese mismo año el club me manda a un primer clinic de básquetbol que se hace en Buenos Aires con Ranco Ceravica. Flor se va a acordar de Ranco. Ranco Ceravica fue... Es un yugoslavo que fue campeón del mundo de clubes y creo que con Yugoslavia también, ya no recuerdo. Fue un monstruo, fue un tipo... un número uno del mundo. Murió hace no muchos años, casi 90 años. Y daba un curso ahí en Buenos Aires y el club me manda. Pero nada, te digo, un mes después de haber agarrado ese grupo de minibásquete, fue el mejor curso que yo hice en mi vida. Como todo yugoslavo, no te podías ni parar de la tribuna porque ¿a dónde va? Purísimo. Entré ahora la mañana, entre ahora la tarde, todos los días. Y ese curso a mí me rompió la cabeza. Dije, guau, cuántas cosas. Esto no es solamente picar la pelota y tirar. Cuántas cosas se pueden lograr, se pueden hacer para potenciar a los jugadores en lo individual y para hacer jugar a un equipo al básquetbol. Y a partir de ahí, yo empecé a tener otra mirada del juego. O sea, ya dejó de ser un juego, pasó de ser un deporte. Y me empezó a apasionar toda la parte justamente de esto, de encontrar caminos alternativos diferentes a los que había en ese momento para poder llegar a un objetivo común. Sí, yo te pregunto eso porque nosotros, Ali y yo, en unos episodios anteriormente hablamos de la cultura de los jóvenes, que es la base del éxito. Y queremos tocar esos puntos para poder mejorar ciertas áreas de los niños, de los padres, porque aquí, pues, si no lo sabes, pues, aquí se juega mucho, se juega demasiado y se entrena menos. ¿Me entiendes? Y yo sé que tú sabes de esa parte, ya llevas aquí dos años. Y no sé si te han tocado esos temas y queríamos ver esa perspectiva de Sergio. Como empezaste, llevas ya casi 40 años coachando, dirigiendo. Por eso te pregunto lo de minibásquet. Porque nos puedes dar un poquito más de lo que tú sabes para esos padres, para esos niños, para esos coaches que están empezando ahora, que de alguna manera u otra pensamos que lo están haciendo un poquito más del otro lado de jugar y olvidarnos del desarrollo del niño. Y queríamos ver cómo tú piensas, qué nos puedes dar de la parte de Sergio en esa parte. Sergio, antes de que contestes, en Radio Marca de España, una entrevista que te hicieron, me corrí si estoy mal, parte de tu filosofía, no nos pagan para mandar y dar órdenes, nos pagan para enseñar a jugar al básquet de la mejor manera y eso no se logra con obediencia ni grito. Yo lo vi en una entrevista que te hicieron y para mí, o sea, que va con lo de la razón este convence, no grita, algo así. Obediencias y gritos, esa línea. Es lograr las cosas por convicción y no por obediencia. O sea, lo que pasa es que el autoritarismo a veces es el camino más corto. Y es el que... Yo cada vez que veo a una persona muy autoritaria en cualquiera de sus... de su labor, de su cargo, veo a una persona insegura, veo a una persona con miedo. Porque el autoritarismo, la rigidez, esa inflexibilidad hace que nadie se anime a cuestionarte ni a preguntarte nada. y justamente se utiliza esa herramienta para eso. O para que yo te... intimidarte de tal manera que vos no desnudes mis desconocimientos. El liderazgo finalmente, y la docencia tiene que ver con el liderazgo también, es un servicio. No es un lugar de poder. es un servicio. De hecho, si vos fueras un tenista de... de... top 10, bueno, no necesitas ser top 10, top 100, o más, o lo que sea, vos elegirías a tu entrenador y vos le dirías a tu entrenador lo que querés entrenar. No es tu entrenador el que te dice a vos lo que tenés que hacer. Y no hay mucha diferencia. Esto es un deporte colectivo, pero individualmente y colectivamente, el entrenador lo que tiene que dar, brindar es un servicio, es darte las mejores herramientas, a vos como individuo y al grupo como... al equipo como equipo, porque es diferente un grupo que un equipo. para que se comporten de la mejor manera dentro del campo de juego y de esa manera intentar acercarte a la victoria. Punto. Obviamente que sí, después hay, ¿no? Un tema de personalidad, ¿no? El famoso manejo de los ceos, donde ahí tenés que tener fortaleza mental, tenés que tener... Pero la base del liderazgo es el conocimiento. Y el conocimiento conocimiento no tiene... Cuando alguien sabe, tiene respuestas para la cosa o sabe decir no sé, no tiene por qué ser autoritario, todo lo contrario. Tenés que tener autoridad, que es diferente. Pero la autoridad te la da la sabiduría, no te la da el grito, no te la da la mala forma. Eso dura poco. Eso es. Y después tampoco confundir aquel que grita mucho con un autoritario. Hay entrenadores que gritan todo el tiempo y son absolutamente... democráticos y dóciles a la hora. No sé si dóciles, pero... te dan libertad. Y tenés entrenadores que parece que están ahí muy tranquilitos y son los peores. No tienen nada de control. Tú lo ves sentado abajo por el 20, pero se ve que... Exacto. Sí, porque compran la de Phil Jackson, ¿viste? Si yo me veo así, Zen, todo el mundo va a creer que estoy bajo control y lo único que tengo es un cagazo que no puedo ni ver lo que está pasando. Entonces, sí, pero para cerrar ese tema y después voy a la hora de Philly y para los entrenadores que se están formando, capacitéense y sean auténticos. Porque es lo único que cuentan. O sea, hay muchos caminos diferentes y hay muchas formas diferentes de coachear y de encarar y de ver el básquetbol, ¿no? Y vos tenés, una vez que elegiste la que te queda cómoda a vos, la que te gusta a vos, capacitarte y dar todo por eso y no querer copiar fórmulas de otros, ¿no? No, a este le va bien gritando, voy a empezar a gritar, no, si no es tu estilo, no grites, porque te va a ir mal. Esas falsas réplicas no funcionan nunca. Y el jugador lo que va a respetar de vos no es tu carisma, no es tu... si sos bueno o malo, si sos simpático, si lo pones a jugar o no, es el conocimiento. Si vos lo haces, si las herramientas que le das lo hacen mejor, individual y colectivamente. con respecto a lo otro, lo primero que hay que tener es un proyecto. Si no tengo un proyecto, no hay un camino, o sea, sin proyecto no hay proceso. Entonces, tener un proyecto, ¿a dónde quiero ir? ¿no? que muchas veces o siempre va a estar basado en muchas cosas que tienen que ver con tu cultura, que tienen que ver con tu idiosincrasia, que tienen que ver con tu biotipo, perdón, que tiene que ver con mi hijo, que tiene que ver con... que es entrenador también, que tiene que ver con tu biotipo, te decía, que tiene que ver con la cantidad de... con la base que tengas de tu pirámide, ¿no? No es lo mismo para Estados Unidos con 200 millones de habitantes y el sistema y el deporte en el sistema educativo que tiene que haces así y agarrás un montón y... que para otros países donde el deporte se hace fuera del sistema, que como en Argentina, por ejemplo, se hace solo en clubes, para Argentina que nuestro... nosotros pasa un jugador de dos metros y nos tiramos, lo tacleamos, lo secuestramos, ¿no? ¿Jugar al basque? No, no importa, te vamos a jugar al basque igual y... que ir por las calles de Belgrado en Serbia que las mujeres te llevan dos cabezas a nosotros, o sea... Entonces, tampoco... Una vez que vos tenés hecho un estudio de eso, tener un proyecto, ¿no? Nosotros nos vamos a destacar por si somos muy inteligentes a la hora de leer el juego, por ejemplo, en Argentina hablo, ¿no? Nosotros sí o sí necesitamos mucha... el conocimiento del juego colectivo porque no tenemos atleticismo, porque no tenemos gente grande, porque no tenemos jugadores con una gran habilidad con el balón, entonces tenemos que formar jugadores y todo eso, una vez que vos tenés una idea de eso, a eso le pones el proceso y en el proceso, y a ese proceso va a tener una metodología y esa metodología te va a servir para, ¿no? Son las herramientas para llegar a eso. Ahora, si vos jugás permanentemente, primero, si no tenés un norte, estás muerto. Correcto. Si no sabes a dónde querés llegar y lo único que importa es que tu equipo de 10, 12, 15 años gane a como dé lugar, defendiendo como sea, atacando como sea, dependiendo de un solo chico que tiene muchas condiciones y lo demás, no, metiéndote en zona cuando sabés que hay chiquitos de 10 años que no pueden tirar un tiro de lejos porque deforman el tiro, porque no llegan, bueno, si vos no tenés un proyecto, por lo tanto, no vas a tener un proceso, o sea, si yo no voy a ir a ningún lugar, ¿para qué voy a utilizar herramientas de, ¿no? ¿En qué me beneficio yo? Porque las personas somos individuales, o sea, cuando uno critica al egoísmo, al ego, está criticando algo, está queriendo cambiar algo que es la naturaleza misma, entonces, si vos no me pones dentro de un proyecto, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo que me convenga a mí, y lo mismo que los jugadores, o sea, pretender que 12 jugadores lleguen al equipo con una mirada del truista y le digan al entrenador, yo hago lo que usted me diga, no, el jugador va a llegar con su ego y vos tenés que ver cómo lograr que aporte ese ego al servicio del equipo, pero no es una tarea fácil, y acá es lo mismo, a los entrenadores de formativa, si no tienen capacitación y además no les pones un norte, ¿por qué van a hacer algo diferente? Dicen, yo quiero jugar, yo quiero ganar el viernes. Entonces, ahí se convierte, ¿no?, en que el chico de seis pies juegue de pivot, porque ahí en esa categoría le saca ventaja a todos y después no sabe, no puede jugar de otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas. la competencia es necesaria, pero la competencia en un plan de desarrollo está sobreestimada. Los que no entienden de esto, que son los encargados, muchas veces la misma gente de las federaciones y eso, dicen, ¿ves? Mirá cuánta competencia tenemos, pero te sobra, porque necesitas tiempo de trabajo, necesitas tiempo de entrenamiento, sobre todo en el área formativa, que fijémonos, no solamente en el nombre, formativo, ¿qué significa? Que tu responsabilidad es formar jugadores para el día de mañana, ¿no? Con una mirada de proyecto de básquetbol de futuros atletas de alta competencia. Después tenés la otra parte, que es el básquetbol como herramienta educativa. Pero también al final es lo mismo, porque qué educación le podés dar a unos niños dentro del libertinaje, dentro de, no, vamos a dársela todo a Pedrito, que este es el que no vas a ganar, vos no la toques la pelota, ya, ¿no? Vamos a jugar a la pelota. Claro. En esas edades formativas, es bien difícil encontrar una persona, un dirigente, un coach, quien en realidad quiera desarrollar a los jugadores. Pero es bien difícil encontrarlo sin comprometer su resumen. Porque en esas edades los coaches que están, muchas veces están empezando, están acostumbrados a bregar con niños chiquitos, pero ellos también, hablando del ego, quieren subir, quieren subir, o sea, a lo mejor no le dan seguimiento, a lo mejor están enfocados en ganar. Para subir. Para subir, ¿verdad? Porque al igual que los jugadores, ellos también tienen sus metas y yo creo que ahí es cuando se, que es el verdadero problema de si hay una persona, un dirigente, un coach verdaderamente desprendido y comprometido con con de verdad formar a esos jugadores, desarrollarlos, ahí es donde viene la clave. Pero también tiene que tener el conocimiento de baloncesto para desarrollarlos. Es un poquito difícil encontrar esos coaches que genuinamente quieran desarrollar jugadores y sacrificar victorias por el peso. Pero también a raíz de eso, yo sé que aquí en Puerto Rico hay jugadores que están willing to do that. están puestos para desarrollar a los niños, pero también están los padres que se desesperan a un punto donde digan ok, se está desarrollando pero es el caballo pero no están ganando. Entonces, tomo a Sergio como ejemplo y Sergio está ganando, tiene un equipo de 12 caballos, pues entonces ahí es que yo quiero estar. Pero se olvidan de lo que le trajo este coach de desarrollo y van poco a poco construyendo algo para estar al nivel de Sergio y su equipo pero se desesperan porque mi hijo es caballo pero estoy perdiendo por 20. Pero entonces aquí puedo meter 12 pero estoy ganando y ahí hay que tomar una balanza y yo creo que es difícil para ambos para ambos lados. Y es difícil para ambos y es difícil para un padre identificar también cuál a lo mejor va a ser el mejor equipo o algo así para su hijo. Es difícil ser un unicornio también porque decís ok, yo estoy dispuesto a eso. ¿Quién me ofrece un proyecto de estas características? Porque el entorno te lleva te condiciona el hombre es el hombre y sus circunstancias dijo Ortega y Gasset. Entonces si vos no estás dentro de un proceso por ejemplo yo no digo que esto sea lo ideal porque de hecho en Argentina tenemos nuestra problemática también pero cada equipo que vos ves en la Liga Nacional cualquiera de ellos Peñarol Boca San Lorenzo Obras Bahía Blanca lo que sea tiene desde Premini desde Escuelita hasta U19 hay Liga Sí o Sí Sí o Sí no es que vos podés tener no, Sí o Sí hay Liga de Desarrollo que es la para mí es una hay que darle una mirada hay que darle una vuelta de rosca pero bueno que todo equipo de Liga Nacional está obligado a tener vos no podés no tener un equipo de Liga de Desarrollo hay Liga Nacional U13 hay Liga Nacional U15 hay Liga Nacional U17 U19 recordemos que Argentina tiene 4000 kilómetros de largo por 2500 kilómetros de ancho y todos los clubes están obligados a tener un equipo profesionales la Liga de Desarrollo los demás puede ser cualquier otro club porque hay muchos otros clubes entonces vos tenés pero cualquier club cualquiera esté en la Liga Nacional o si vos te reconoces como club y tenés el baloncesto dentro de tu club porque podés no tenerlo es un club de rugby pero pasa en cualquier deporte en Argentina vos tenés tus categorías formativas que supuestamente es la que van a alimentar el día de mañana el equipo de arriba el profesional si no alimentan a este equipo bueno irán a otro el día de mañana cuando termine su carrera formativa pero es un proyecto hay torneos locales cada ciudad tiene su asociación de básquetbol y por qué pongo entre comillas asociación porque ahora lo vamos a ver qué pasa cuando pasa a las provincias que serían los estados qué pasa cuando pasa a nivel nacional torneo local de Ponce asociación de básquet poncenia centro de entrenadores de básquet poncenia asociación de metropolitana no sé asociación metropolitana centro de entrenadores asociación no sé otro lugar no sé mayagüe mayagüe se juegan los torneos locales después ya se juega a nivel provincial cada provincia por ejemplo Buenos Aires comprende Bahía Blanca Mar del Plata Junín Pergamino todas esas son ciudades de la provincia de Buenos Aires ya es federación y después la confederación que es la que reúne todo entonces vos tenés torneos locales provinciales y nacionales de todas las categorías entonces vos estás envuelto en un proyecto de formación vos pertenecés a un proyecto de formación hay un método que se llama método CAV CAV es Confederación Argentina de Básquetbol y hay un manual para desarrollar ese método es lineal hay que hacer sí o sí lo que dice el manual no es orientativo que está basado en esto que yo te digo nosotros no querramos copiar a la NBA porque no no tenemos ni los atletas ni la cantidad de jugadores ni el biotipo ni nada no tenemos eso pero nosotros el día de mañana queremos competir contra eso bueno busquemos nuestra propia identidad que aquí por ejemplo en Puerto Rico sería si yo tuviera que rápido decir bueno busquemos nosotros necesitamos Puerto Rico necesita un mix ¿por qué un mix? a pesar de que su torneo es FIBA nosotros somos FIBA o sea yo digo nosotros ya me ya me hice Boricua Puerto Rico es FIBA hay que enseñar básquet FIBA no pero es aburrido no importa entonces cambie la regla de la BCN pongan tres segundos defensivos entonces vamos a jugar con la regla en NBA y no nos interesa que nuestros jugadores de 15 16 años vayan a ninguna otra liga que no sea la BCN o la NBA o la Gili no pero no no se va a poder hacer eso Puerto Rico es FIBA enseñemos bajo un proyecto FIBA si el jugador después va a ser tiene las condiciones para ir a la NBA va a ir igual Alvarado está en la NBA y bueno es puertorriqueño y pasó por la universidad digamos americana es lo opuesto a la NBA más tiempo de posesión menos espacio para jugar todo y sin embargo de ahí históricamente fue el principal semillero Jokic se formó en la NBA Luka Doncic se formó en la NBA Ginovi se formó en la NBA perdón en FIBA entonces son muchas cosas que hay que poner acá es decir queremos tener un básquet auténtico nuestro propio que el boricua se caracterice como juegan los boricuas y el boricua si o si está obligado a no traicionar como todo el mundo a no traicionar su esencia y su esencia no es la esencia argentina ni es la esencia italiana ni la alemana no es la suya entonces pero che pero aquellos también pero está bueno lo que hacen en otros países de no yo darle mucho más valor al juego sin la pelota al spacing todo el otro ok que podemos copiar que podemos traer de eso pero no si pero no nosotros no sentimos ese juego bueno respetemos también lo que sentimos y encontrar un punto intermedio porque si no es nadar nadar y morir en la orilla todo el tiempo oye Sergio hablaste si hablo mucho me dicen no no tranquilo es mucha información que se necesita yo estoy aquí sigue hablando es demasiado interesante mira 2004 gana gana Argentina medalla de oro en los juegos olímpicos con Rubén Magnano 2005 te nombran te nombran como coach locura como 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 fueron las emociones en ese 2005 obviamente tuviste mucho éxito hablamos de eso ya mismo pero pero ese instante de que vienen de un oro olímpico y te nombran entonces a ti en esa transición como fue te la esperaba me imagino que si obviamente pero hubo hubo mucho ruido en ese proceso en ese porque claro después los entrenadores tanto Julio Lama como yo que fuimos los sucesores de Rubén Magnano después aunque Julio Lama había estado antes que Rubén también después dejamos de dirigir nosotros los tres la selección porque parece que estaba todo arreglado de hecho hay una hay una película que hicieron ahora que se llama 3DT de directores técnicos que la pueden encontrar en alguna plataforma no sé en cualquier plataforma que estaba hecha sobre los 25 años de la selección dirigida solo por Magnano Julio y yo y que los tres interactuamos fuimos en algún momento asistente uno del otro yo fui asistente de Julio Julio fue asistente mío Rubén Magnano fue asistente de Julio bueno así entonces como muestra como una cosa de sentido común y de proyecto de continuidad de proyecto ¿no? comparado con la selección de fútbol tuvo 10 entrenadores Messi desde que está en la selección tuvo 10 entrenadores diferentes bueno nada es un poco eso pero hubo mucho ruido porque te decía después Julio y yo ya tomamos una generación de oro de verdad o sea no solo porque había sido medalla de oro sino porque 11 de esos 12 jugadores estaban entre Europa primer nivel y NBA entonces el único Leo Gutiérrez jugaba en Argentina la verdad y muy bueno o sea jugaba en Argentina porque él decidió jugar en Argentina pero era muy bueno entonces pero Rubén Magnano los agarra cuando todavía no son tan conocidos entonces Rubén Magnano era el papá de la criatura todos incluido yo pensábamos Rubén Magnano fue la clave de todo que obviamente fue una enorme clave de todo entonces claro que salga el entrenador que era el papá de la criatura era muy fuerte muy fuerte lo que nunca había tenido tanta popularidad en Argentina y de pronto Rubén Magnano no sigue en la selección pero por una estúpida pero necesaria a lo mejor medida que había en ese momento que el entrenador de la selección argentina tenía que ser full time no podía dirigir equipo entonces a Rubén le sale una oportunidad en el Varese de Italia las selecciones nunca pagan mucho dinero y Rubén bueno obviamente dice yo ya quiero quiero sacar provecho de esto pero él no se quería de la selección quería hacer las dos cosas el reglamento no se lo permite es un reglamento interno cada país decide y se va a lo Varese y la selección queda desierta y ahí había entonces empieza toda la prensa a hacer como dos meses todo un debate sobre quién debía ser el entrenador y es un poco parecido a la política ser entrenador a la selección de un país es un cargo ciertamente político es muy parecido entonces empiezan los distintos medios que tienen simpatía por uno o por otro a promocionar a uno y a bajar al otro entonces estaba Julio Lama estaba yo estaba uno que no sé si lo recuerdan ustedes Oscar Hugo Sánchez un entrenador muy conocido en Argentina había algunos de los asistentes de Rubén Magnano Fernando Duró Tolcachier que estaban ahí en la pelea en la pelea eso duró un montón de tiempo fue un desgaste total entonces había mucha confusión no se sabía que al final quién iba a ser sinceramente no hubo un indicio hasta que yo estaba yo dirigía a Boca Juniors y estoy en pleno entrenamiento y mi jefe de equipo me dice Sergio tenés teléfono me está jodiendo estamos entrenando yo lo atendería yo lo atendería y justo tenía Gabriel Picato el que estaba ahora en Ponce con mi asistente le digo Gabriel quedate con la práctica un segundo que no sé qué pasa y atiendo y era y así mirá te ofrezco la selección presidente de la federación pero me tenés que decir que sí o que no ahora le digo que sí pero no hablamos ni de términos no me importa después hablamos estoy entrenando te dejo pero decir mirá que lo tengo que tirar a la prensa tirarlo a la prensa estoy entrenando mi última práctica gracias a ti ahora de Boca Juniors sí ni lo dudé ni lo dudé y de hecho mucha gente incluida gente del club de Boca Boca es un equipo tremendo un club increíble y el que era la mano derecha del presidente en ese momento de Boca que no se metía con el básquetbol me tuvo en el teléfono un día una hora para convencerme que no me fuera porque bueno él quería que yo me quedara en Boca que hemos sido campeones de un Boca y todo y y me y para convencerme me hablaba de todo lo que yo tenía para perder o sea Sergio no hay nada para ganar no hay nada para ganar la sección argentina acaba de ser oro olímpico repetir eso es imposible bueno alguien lo tiene que hacer prefiero prefiero hacerlo yo prefiero sufrir las consecuencias y bueno nada no me arrepiento ni un segundo porque más allá de que fueron duros los primeros dos años fueron duros yo tuve que explicar un fracaso porque la gente creía que era un fracaso el salir cuarto en Japón 2006 perdiendo la semifinal con el campeón del mundo por un tiro el chapu era el tiro de la esquina si no daba la sensación que el que ganaba ese partido iba a ser campeón del mundo de hecho así fue y yo tuve que explicar como fracaso de verdad la gente estaba enojada pero después ya se acomodaron las cosas ya fue mejor pusiste esa cultura y es como tú dices es una cultura que tarda tiempo y conociendo desde acá el el argentino es bien es bien fogoso con sus selecciones lo que es lo que es el soccer lo que es el baloncesto y como han sido exitosos tanto tiempo en el pasado pues esperan que sean éxitos todo el tiempo y yo sé que entrando a esa selección con esa acabada Dinobili Escola Chapu Leo Sánchez Sánchez Oberto es impresionante y lograste lo que lograste Delfino Germán Delfino exacto es casi imposible pensar estos tipos tienen que ganar pero bajo el mandato tuyo llegaron al primer escalafón mundial y eso no había pasado antes si no me equivoco fuimos número uno del ranking y caímos después fuimos medalla de bronce en Beijing segundo en el mundial 2019 que lo del 2019 fue un buen ejemplo de de cuán importante es lograr una identidad y una a partir de una cultura para no depender de tener siempre máximas figuras porque nosotros a ese torneo vamos con una renovación completa de la generación dorada excepto Escola con 40 años pero un equipo que fue increíble pero fue un equipo que demostró la importancia de saber tomar un legado saber tomar una dinastía el testimonio de de la dinastía anterior digamos como bueno aprendamos de estos tipos de esto que nombraste que ponían siempre sus intereses los intereses generales por sobre los personales porque si algo los destacó y los destaca a estos tipos Ginobili Escola y etcétera Roberto es su voluntad de poner al servicio del equipo lo que sea necesario lo que sea vos no vas a ver muchos partidos de Ginobili de 30 puntos en la selección argentina pero tiene partidos de 48 puntos en la NBA pero como si claro si Ginobili quería hacer todos los partidos de 35 puntos lo hacía pero no era así y era un toma y dame de ellos todo el tiempo de apoyarse bueno los equipos si no no consiguen esas cosas es imposible se ve perfecto desde afuera y por eso te pregunto obviamente no intimidades ni nada de eso pero como fue ya que estaba hablando de eso bregar con egos si había alguno o sea porque como te digo desde afuera se ve un equipo sin ego que se está comprometiendo por el bien de Argentina y no tienen problemas en titularidad ni quien es el protagonista ni nada realmente tras bastidores era así o sea siempre van a ver sus problemas siempre van a ver sus problemas dime que no siempre van a ver el problema lo que pasa que era una era era como muchas veces era como si hubiese un escape de gas ahí permanente y cuando llegaba el momento alguien ponía un fósforo y ese escape de gas se convertía en fuego digamos entonces era un equipo con mucho carácter con mucho temperamento mucha personalidad que no negociaba nada que exigía mucho a mi me dicen pero era más fácil o era más difícil no a la hora de construir es más fácil porque tenés jugadores con un IQ y un nivel de ejecución porque quizás yo hubiese tenido IQ para jugar pero mi ejecución era muy mala o sea no alcanza a veces con el IQ necesito ejecutar te pasa a veces en los últimos años de tu carrera que decís mira lo que hace yo esto lo haría mucho mejor pero ya no me da el físico lo que sea entonces lo dijo Messi el otro día a veces la cabeza me manda a gambetear a 10 tipos como hacía antes pero sé que tengo que buscar otra opción porque ya no puedo hacer eso entonces estos tipos tenían el IQ y tenían el nivel de ejecución altísimo eran buenos buenos atletas eran buenos técnicamente eran lectura de juego su lectura de juego era brillante pero y muchísimo carácter mucho carácter al tiempo de tener que parar las prácticas a veces porque se podía ir a las manos la cosa fea fea y no importaba si era el último suplente y la la huira como dicen acá la iba a tirar a Ginobili en una práctica y era boom a matar y y Ginobili en otro equipo no lo puede tocar a la estrella acá era no no si queremos ganarnos tenemos que tenemos que empezar a ganar acá y y el pedido de detalle ¿no? te dicen ¿qué le podés enseñar a Ginobili? más allá de que yo le pueda enseñar cosas el que se encarga de usar el conocimiento del entrenador es justamente o es el que se encargaba era Ginobili porque él decía coach en esta jugada en este pick and roll ¿dónde querés que yo juegue este pick and roll? porque vos que querés que haga ¿cómo querés que nos defiendan? querés que salte el grande querés que espere ¿no? lo jugamos por fuera la línea de tres puntos lo jugamos a caballo la línea de tres puntos lo jugamos por dentro la línea de tres puntos porque en función de donde yo lo juegue me van a defender de una manera o de otra o no este pick and roll que me lo pongan acá sin ángulo porque pero si es sin ángulo que sea lejos de la línea de tres puntos porque por más que me pasen por detrás me están dejando poner el el bote ahí y ya después no me van a parar más o en el time out ese de España cuando Chapu Herra rápidamente tenés que decidir un montón de cosas porque era dos tiros libres nuestros eran dos tiros libres nuestros y teníamos que definir en función de los dos tiros libres si los metíamos empatábamos el juego y quedaban 17 segundos ¿qué hacemos? bueno nosotros aún contra la corriente decidimos cortar con full empatados para tener la última bola nosotros porque no queríamos perder la semifinal del mundo porque nos metían el último tiro entonces bueno había que tomar esa decisión que era muy grave era muy fuerte tomó esa decisión erra el tiro libre pero también había que tomar la decisión de que hacíamos un ataque en ese mismo time out porque no había más time out entonces la decisión era va Pepe como siempre con la bola y lo ponemos a jugar sin balón a Ginobili para que consiga porque quedan 15 segundos o va Ginobili directamente con el balón entonces yo ahí mi sentido de supervivencia dijo que la tenga Ginobili de entrada porque si no la toca Ginobili me tengo que quedar a vivir en Japón directamente no hay una respuesta incorrecta cuando la bola la tiene Ginobili bueno eso y Manu me dice entonces nosotros teníamos una jugada de cierre que cerrábamos con picanrol ahí central para él me dice lo único coach que te pido o Sergio él me decía Sergio Sergio te pido que no me juegue picanrol no me juegue picanrol porque me están complicando se me vienen dos tipos me están trapeando y que haga la finta del bloqueo no lo de hoy sería un slip ahí y jugar para y vienen entonces Nozioni abierto un lado Pepe Sánchez abierto como tirador al otro Pepe venía de meter dos tiros de tres puntos y los dos Oberto Escola bien escondido en el Dunker ahí para que uno hiciera Oberto hacía la finta del bloqueo y volvía y ahí atacábamos Ginobili y o sea había mucha información para pero cosas muy simples pero no solo eso que Manu me pide que no juegue el bloqueo porque esto y el otro porque ya está y me dice lo que van a quedar van a venir los grandes a ayudar van a quedar libres los tiradores me dice Manu en el time out entonces le digo sí bueno Pepe Chapo abierto que es el otro y Pepe me dice de qué lado querés que estemos cada uno o sea ese nivel de cosas bueno me dice no porque Chapo tira mejor de la esquina tal y yo vengo de meter dos triples así o sea ¿me entendés? pero te lo pongo como ejemplo que se me vino ahora a la cabeza entonces esos tipos recurrían mucho al detalle técnico táctico tanto individual como colectivo mucho no les podía decir más o menos qué sé yo jugate un mano en mano y un pick and roll sí pero no para no alcanza ¿no? el famoso bueno vos me escuchaste el año pasado mil veces el handoff por dentro de la línea de tres puntos porque el handoff la defensa tiende a pasarlo por detrás siempre si te pasan por detrás quedate en la misma línea del bloqueo no vayas a encontrar otra vez a tu defensor cara a cara quedate en la línea hacerlo dudar ese equipo era todo el tiempo el detalle esa jugada argentina que de Pablo con Escola por el debajo eso que vos jugabas en contra y vos sabías que lo iban a hacer todo el tiempo y seguía funcionando igual coach no van a hacer esto esto viene hombre pero el valor del detalle porque ¿qué te decía Escola? yo acá tengo que ser bien el entrenador ¿no? pero Escola decía que era era él que recibía bajo el aro para anotar el alero venía Pepe venía de este lado ¿no? con Escola y el alero este los aleos se cruzaban este era el que ponía el bloqueo acá entonces claro que hacían los aleros no tan buenos ya en la última parte y fíjate ¿por qué no tan buenos? no porque no eran buenos con la bola no porque no eran tan detallistas entonces cuando la queríamos seguir jugando una vez que la generación durada empezó a y quedaba solamente Escola y lo vamos a decir con nombres propios porque los chicos lo saben Brusino Garino no le daban tanto valor al detalle entonces venían así un ángulo claro entonces Escola decía no, no primero tenés que ir hasta acá y después venir porque si no no va a entrar esa bola y no entraba esa bola sino así entonces era parar la práctica 10 veces hasta que ¿entendés? entonces ¿y esto qué digo? ¿es mejor? ¿es peor? ¿yo acá no lo veo? no, yo acá veo cosas buenísimas y en Argentina veo cosas buenísimas y cosas malas también entonces el tema siempre es ¿cómo queremos jugar? o sea ¿a dónde queremos ir? ¿qué necesitamos? y yo creo que el puertorriqueño más allá de que tiene otras habilidades que nosotros no tenemos y otro biotipo que nosotros no tenemos necesita tanto el detalle táctico como nosotros si quiere lograr cosas de alto standing es que estamos muy enfocados en el baloncesto bueno nosotros no solamente ese es el DNA de nosotros y el baloncesto obviamente de NBA que es el más que estamos acostumbrados y no es tanta atención al detalle porque en la NBA yo sé que hay mucho detalle pero al final del día lo que se ve aunque tenga mucho detalle lo que se ve es uno contra uno y no se va a entender ¿por qué está armado para eso? exacto exacto pero que dentro de ese caos de uno contra uno ellos tienen sus detalles de cómo jugar pero acá lo que se ve es el jugador al final del día jugando o sea lo que el niño o el fanático ve en el baloncesto de NBA y es que no hay estructura vámonos uno contra uno y eso es lo que pasa pero la importancia del detalle yo tengo una anécdota y es que yo tuve la dicha y siempre hablo muy bien de él y le agradezco tanto al Che Che me dirigió a mí aquí en Santurce no tuvo un buen comienzo y tú sabes cómo es la liga puertorriqueña cuando las cosas no salen bien pues no, no lo sé 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 entienden pues este estábamos ahí y tuvieron varias lesiones y qué sé yo pero el tiempo que estuve con Che yo aprendí tanto demasiado y estaba jugando un buen baloncesto a mi edad que eso fue hace como 3-4 años cuando Santurce regresó estaba con Barea también compartiendo la posición y tuve muchas conversaciones con Che porque yo sé que de la manera que ustedes piensan es diferente a la que yo estoy acostumbrada y yo sé que yo he tenido grandes coaches aquí en Puerto Rico que son excelentes y le agradezco tanto por escucharlo a una voz diferente con la grandeza que él tenía y siempre me mandé en contacto con él porque aprendí mucho y en el año pasado el año antipasado mis decisiones eran entre Carolina y Ponce pero tú no estabas en la ecuación todavía me han dicho habían rumores de que Sergio a mí me hubiera gustado estar contigo Alí tuvo la dicha de estar contigo por la manera de aprender el aprendizaje de conocer más del baloncesto y tú acabas de darme una clase de baloncesto en 5 minutos y eso pues ahora yo lo veo y yo digo wow si hubiese pasado si hubiera ido a Ponce pero de igual manera me hubiera tomé la mejor decisión de estar en casa y quedar campeón con los gigantes de Carolina mal no te fue para nada pero eso digo eso porque no sé si el jugador puertorriqueño no sabe lo que tiene en Sergio o lo que tuvo con Sergio y en el tiempo que tuviste en Ponce la magnitud la capacidad no solamente para ganar el juego sino para desarrollarte como jugador es algo espectacular y esa es de la manera que yo lo veo Filiberto y así juego yo así veo el juego yo táctico detalle espacio ¿por qué esto? hago preguntas hay veces en aquel momento que tuvimos el fogueo ayer en la junta tú tuviste una práctica en un minuto que yo dije pero ¿por qué si eso está practicando nosotros dándole 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 y es verdad como tú dices había veces que tú para la jugada doce veces al puertorriqueño no le gusta eso para doce veces pero ¿por qué? en mi caso a mí me encanta eso para la podemos durar tres años aquí pero estoy escuchando y la necesidad es que para nosotros mejorar como jugadores y como equipo que nos falta mucho y esas son cosas que nosotros como jugadores debemos de apreciar cuando tenemos alguien al frente y hay muchos coaches buenísimos pero escuchar una voz diferente y con el legado que tú traes creo que esa parte no se pudo la ecuación no pudo coexistir y no solamente en mi historia sino en el detalle mental del jugador y aprender más yo mirá te voy a decir algo porque me trajiste a un lugar que me parece importante yo a esta altura ya no digo a esta altura porque voy a tener 80 años y voy a seguir tratando de de ser mejor al otro día pero digo hay momentos en que uno tiene menos temor de hacer una autocrítica hay una edad en la que generalmente tendés a defenderte de la crítica y en otra ya estás más dispuesto incluso a hacer tu propia crítica sobre vos mismo o como también hablar bien de uno mismo cuando corresponde y yo te agradezco lo que me decís ojalá me hubiese sido hermoso que estuvieras pero por ejemplo yo lo tuve a él y yo estuve tan pendiente yo no no supe leer la situación en Puerto Rico específicamente en Ponce porque era Ponce pero podría haberme sucedido en cualquier otro lugar esto es alto rendimiento claro y en el alto rendimiento el deporte es un deporte es un negocio del entretenimiento ¿no? hoy es la cuarta economía del mundo el deporte de alta competencia el deporte como entretenimiento economía legal habrá algunas otras que superan pero digo está considerada la cuarta algunos dicen la tercera economía del mundo lo que genera el deporte de alto rendimiento como entretenimiento y lograr un objetivo que que sea poder tener resultados es es primordial más en una liga que dura cuatro meses tres meses la temporada regular porque en realidad es eso lo que dura este año empezó 6 de abril termina 29 de junio ¿no? entonces y yo hice algo que nunca hago en mi vida que siempre mi habilidad fue saber adaptarme a la situación y fue querer imponer como una escuela ¿no? como una una mirada creo por motivado por la o contaminado por una expectativa que había sobre mi llegada sobre justamente esto ¿no? Sergio va a cambiar la cultura ¿no? y yo en lugar de decir paren señores yo no voy a cambiar ninguna cultura y menos de inmediato yo lo primero que tengo que hacer es como encontrar perdón como debe que tendría que haber hecho es como encontrar esa esa combinación para que yo de a poco pueda ir llevando a un equipo o a un jugador a una idea o cómo podría ir mejorándolo a ese jugador y a ese equipo siempre y cuando no le quite su propia naturaleza y yo me di cuenta las dos veces tarde que porque yo tengo una presencia muy fuerte como entrenador pero no no solo por mi personalidad sino por mi pasado un jugador viene y dice wow este tipo dirigió a Ginobili jugó contra Kobe Bryant medallista olímpico subcampeón del mundo todo yo voy a hacer lo que diga este señor pero si este señor te quiere hacer hacer cosas que no tienen que ver con tu esencia y se enoja porque no podés hacerlas no me enojaba con macho porque macho no podía seguir los lineamientos en algunos casos digo y me animo a nombrarlo a macho porque lo hablo con él y lo adoro y me parece un potencial enorme pero claro macho iba por un camino y yo iba por otro es imposible así y quien tendría que haberse subido quien yo el encargado de encontrar ese camino intermedio soy yo no es macho entonces por eso los equipos que dirigí yo no solo no ganaron sino que nunca pudieron jugar bien en el básquet porque no éramos ni una cosa ni la otra no jugábamos un básquet como sentían los jugadores ni jugábamos un básquet que me gustaba a mí entonces el mal humor era permanente mal humor él lo sabe teníamos una relación una armonía linda pero ambos estábamos como apestados como esto no va a mí y qué bueno que trajiste eso igual con Carlos Rivera la van a tener más dura que conmigo Carlos Rivera negocia menos exacto que se preparen a mí te voy a ser te voy a ser bien honesto bien honesto a mí tu salida el año pasado a mí me dio vergüenza me explico yo estuve ahí desde el primer día que tú llegaste caballo desde el primer día aquí mira díganme mamón díganme lo que quieran yo estuve ahí presente yo estuve de cara a cara con lo que estaba pasando y desde el primer día el conocimiento la forma de de enseñar y y verdad no se dio no no estábamos obteniendo victorias pero entonces se da la salida tuya y me te digo que me da vergüenza porque digo ya lo tenemos a este tipo aquí tratando de de porque esa era otra o sea se continuaba tratando obviamente hay otros que se hubieran dado por vencido y y que no haya funcionado yo digo coño tenemos esta enciclopedia de basque yo estoy teniendo la experiencia de verte a ti dirigiéndonos tratando y tratando y tratando de que muchos entendieran el concepto que estabas tratando de llevar y que y que continuamente no funcionara no funcionara y era como que estábamos desperdiciando una excelente oportunidad no solamente para Ponce para el para el para el baloncesto en general en Puerto Rico y cuando salió yo coño brother o sea tuvimos tuvimos este tipo aquí con este conocimiento y no y en realidad no lo supimos aprovechar eh y por eso es como que como que ya en esa etapa de mi carrera yo quería yo estaba absorbiendo demasiado estaba absorbiendo demasiado y y muchas de las cosas que que tú nos enseñaste el año pasado como también se lo dije a Flor son cosas que yo pongo en práctica con con mi equipo también este en ese momento el 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 primer año cuán envuelto tú estuviste en la confección como tal del equipo o sea se te dio la oportunidad de escoger jugadores se te dio la oportunidad de escoger este refuerzo o es como que caballo esto es lo que hay usted Sergio Hernández breve con esto mira yo tengo que reconocer tengo que reconocer primero que yo pensaba que conocía la liga la BCN y nadie conoce la ninguna liga hasta que no la juega claro entonces ese es un punto de partida importante porque yo hoy sé lo que lo que puede necesitar un equipo de BCN en ese momento no lo sabía segundo ya había una base de jugadores que son el mercado de Puerto Rico es diferente a otros mercados porque el jugador pertenece a un a un club en la mayoría de las ligas vos podés estar con un contrato multianual como mucho pero no perteneces al club se te ves el contrato te fuiste entonces eso hace que esté muy limitado a la hora de escoger jugadores es decir bueno este no prefiero uno mejor que este no hay es lo que hay o prefiero uno no mejor diferentes características no hay después yo hice nosotros armamos un equipo con Murphy Murphy le sale lo que le sale el tema del doping después al infor que llega tarde la pretemporada que yo particularmente yo había puesto mucha expectativa en la pretemporada éramos vos yo y Yao creo que Cristian Negrón y cuatro amigos o sea después hubo los cagos cómicos los cagos cómicos es que de hecho hubo jugadores que yo entrené en la pretemporada durante un mes que no vi nunca más en mi vida o sea no sé ni no sé ni si juegan al básquet no de verdad de verdad había jugadores que iban a los tryouts de Ponce que eso pasa todos los años y después a ese mismo día iban a los tryouts de otro equipo tratando entonces yo yo poniendo mucha intensidad en esa pretemporada desde lo técnico individual lo táctico individual lo táctico colectivo tratábamos de hacer un solo turno en la mañana integrado de hecho habíamos armado para que la parte física la hagan ahí mismo a pie de cancha a pie de pista para que el que esté siendo la parte física o fisioterapia vea la práctica igual porque si no los jugadores se te esconden en la camilla con el kinesiólogo y dicen no me duele acá y estando tres días metidos ahí adentro pero y como y si hacemos un ajuste táctico que te lo mandamos por whatsapp entonces y dividíamos por grupo y la primera parte de la práctica era toda pensada en ellos en este daro trabajamos determinadas áreas individuales en este daro trabajamos en este espacio de pie de pista trabajamos lo físico para que la pretemporada tenga sentido después hacíamos la parte de driles después hacíamos la parte táctica y cuando llega la temporada ninguno de esos jugadores era titular del equipo o sea nosotros había mucho una pretemporada con jugadores de reserva todos que está bien o sea se lo merecen también y todo pero digo macho no estaba alín no estaba los extranjeros no estaban y me falta alguien no sé quién era entonces era bueno no si yo no tenía yare no estaba en ese equipo y como que literalmente estaba practicando tenías que practicar había que practicar pero no tenían las piezas fundamentales desde el principio para que eran los jugadores que iban a ver todos los minutos pero en ese caso los Mislav habían sido muy muy claros conmigo y habían estado esto lo tengo que reconocer estuvimos como tres meses de reuniones virtuales y viendo las posibilidades de jugadores pero claro de verdad que a veces cuando vos tenés se te cae un jugador a último momento que es importante como era supuestamente Jordan Murphy en ese equipo claro porque te cambia porque bueno entonces vamos a buscar donas porque la idea era traer un interno importado y un guardia importado pero cuando se cae lo de Murphy vamos a dos internos importados tardamos un montón finalmente traemos yo también me dejo llevar por por esta esta locura que hay con los ex NBA o los NBA inactivos que hay en Puerto Rico muchas veces y caemos en Eric Pascal que era un jugador que estaba inactivo y no estaba listo para jugar pero esta cosa y bueno pero este tipo tiene un montón de calidad esperemoslo lo esperamos demasiado nunca era lógico que no se iba a poner bien y él tampoco tenía el deseo yo pienso de el subestimular hay mil formas y yo me di cuenta rápido hay mil formas de un jugador que esté lesionado para poder recuperarse entonces no quería ir a la piscina no quería trabajar en su físico caballo no tiene que practicar a lo mejor si está pero hay muchas cosas para acelerar yo creo que su y no voy a hablar mal de él como persona ni nada al contrario nada que decir fue muy muy buen ser humano pero digamos su actitud está un poco de ya ex jugador lo arrastró un poquito a Cameron Oliver porque Cameron quizá en otro contexto hubiese estado mejor porque era buen atleta y todo y eso llevó a que no no pudiéramos eh tuviéramos un mal arranque y si sigo nombrando jugadores va a parecer como que como que yo le estoy llevando la responsabilidad a los jugadores no todo lo contrario pero digo muy muy diferente a lo que yo acostumbro a hacer con los equipos que yo por lo menos tengo mi parte de preparación y ahí me doy cuenta que no acá fue todo sobre la marcha y acá el sobre la marcha es tres partidos por semana entonces tampoco puedes ir modificando muchas cosas y yo no me sentí cómodo con la con la situación eh ese fue el primer año pero si en el segundo nos encontramos y me dijiste que te diste una segunda oportunidad si si por eso ese es el el punto yo estoy muy tranquilo eh una salida de un equipo a mi no me va a cambiar mi mi autoestima pero si me deja dejo de tristeza porque me ilusion me ilusionaba mucho a esta vuelta me ilusiona y para no hablar en pasado mucho también el poder coachear en esta liga en la decena es una liga que me gusta me es significa un desafío importante lo que te decía del básquetbol como se vive acá no que no se vive en otros lugares de verdad no se vive en otros lugares yo he estado en varios no se vive en otros lugares y había puesto mucha expectativa y que no se haya podido concretar es algo que que me deja un poco de tristeza sinceramente si pero ahora mismo tú dices tristeza ahora mismo tú estás en Puerto Rico estás libre hey hey no sé nadie sabe cuando te regresas a tu país bueno este era el motivo por el cual ha sido yo cambié cambié de cambié de representante que quería avisar a toda esa cámara no no por eso yo no descarto nunca nada y Puerto Rico es un lugar que de verdad yo voy a seguir teniendo en mi mirada porque tanto como para venir a coachear nuevamente o para venir a ver la liga o lo que sea además tengo muchos amigos acá ahora y por eso a mí cuando cuando decidí regresar yo me me entiendo por lo que lo estás diciendo este pero yo no vi cambios significativos en la plantilla y yo dije contra estás estás regresando prácticamente a lo mismo y y yo lo más seguro yo hubiera hecho lo mismo porque es un reto y alguien que ha tenido tanto éxito como tú lo puede ver como que no necesito eso y los grandes los duros son así oye vamos para encima entonces no no vi cambios significativos antes de tu llegar en la plantilla este y entonces regresas nuevamente es por eso entonces verdad para para ese reto lo que pasa es que quizá para vos porque estuviste hasta el final el año pasado pero para mí la presencia de Harry Rui y de Murphy y de Jordan Murphy eran dos cambios más allá de que hablamos de otros cambios que al final no terminamos haciendo ok vos fíjate que el equipo empieza con guardias extranjero bueno queríamos empezar con otro tipo de guardia bueno no trajimos uno que para mí es buenísimo es Eileen Adams con el Maccabie de la Viv que es un tipo que es bueno 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 pero la verdad que no y vino recuperado de su lesión que ese era el miedo su lesión estaba bien pero él un poco pareció a lo de Eric Pascal nunca se había puesto él decía que sí estaba en Serbia que estaba entrenando porque yo hablé media hora con él por teléfono antes de venir y me dijo coach estoy listo estoy listo es un atleta impresionante es un jugador tremendo puede jugar en el uno y en el dos pero vino y estaba totalmente fuera de forma entonces ya ahí otra vez y empezaba claro y empezaba la temporada es que subestiman también la liga y llegó un jugador el día antes de jugar la liga que era este Harris que ni te puedo decir si es bueno o es malo venía a hacer 50 puntos en la G League en el último partido no 60 había hecho y este tipo está disponible bueno estas cosas de bueno traelos y mañana jugamos o sea entonces llega él ahí y Royce Ham tres días antes y la verdad que nunca se terminó de dar ahora buscaron otra vez que Jordan Murphy vaya venga de atrás y buscar los internos americanos y vuelven a Jamil que me parece un jugador extraordinario pero mucho de intangentes intangible y a veces eso es lo que quiere ver el fanático si es la realidad o sea acá y eso lo único la única los coaches son los que aprecian la única que te queda es ganar siempre ganar siempre como jugadores como Jamil te queda ganar siempre y ahora que te dices ganar siempre y eso es lo que estamos allá que estamos hablando de Ponce ahora es que entran este caballete que es Carlos Rivera haciendo Villas y Castillas para tratar de reconstruir algo bonito para la franquicia porque obviamente todos conocemos lo que es Ponce y saber lo que pasó contigo al comienzo los tienes 4 y 1 Carlos Rivera me hablé con él tengo muy buena comunicación él me dice que la razón que está ahí es porque es por ti sabes es un mentiroso es un mentiroso fuiste tú la persona que le abrió la mente para tomar ese puesto en una situación muy difícil está viendo como es Ponce perdiendo no se ven bien y los tiene 4 y 1 los tiene 4 y 1 llorará yo estoy muy feliz estoy muy feliz porque Carlos tenga esa oportunidad en principio y estoy muy feliz porque porque bueno de entrada se le han dado los resultados que no es fácil seguro y estoy muy feliz también como entrenador porque me gusta ver nuevas apariciones de entrenadores jóvenes jóvenes con capacidad con talento con con ese temple esa personalidad que hay que tener para esta profesión él la tiene estresante mil por mil si tiene mucha personalidad es fuerte tiene tiene convicción él tenía obviamente él no me lo dijo yo te digo lo que me parece a mí que lo hacía dudar es ok yo sé que es lo que quiero pero todavía no sé cómo lograr eso que quiero es lógico ser entrenador es un oficio y los oficios se aprenden con la experiencia con el tiempo con el ensayo y el error y las pruebas y el porque claro si no todos ustedes que fueron excelentes jugadores de baloncesto serían entrenadores si fuera solamente conocer el juego cualquiera no no es así es el 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 ser coach tiene más que ver con la gestión del conocimiento que con el conocimiento en sí qué hago con esto que yo sé porque yo antes lo aplicaba para jugar pero yo no pero no sé cómo aplicar esto para transmitirlo a otros que lo hagan bien de hecho ustedes tienen una gran contra que es cómo no vas a hacer eso exacto cómo te va a costar tanto hacer eso eso fuera fácil si eso eso es fácil fácil para vos para él no para él es difícil entonces yo le decía a Carlos no si tu preocupación es cómo llego al punto que yo quiero llegar no te das problema porque no ese es el momento en que vos para eso para eso tenés a Gabriel Picato ahí que te va a ayudar para eso tenés a Carlos Morales a Toñito a Dani que Dani es otro a este al otro al otro al otro que staff hay más staff que jugadores más staff que jugadores le digo pero animate porque porque tenés digamos si hay algo que yo ya puedo observar es quién tiene la pasta y quién no no importa así hayas jugado muy bien o no y no te asuste que no te asuste no saber qué proceso hacer para llegar a ese objetivo a esa idea de juego que vos tenés porque eso eso es lógico para eso están los staff para eso están eso se elabora entre todos vos decís yo quiero que mi equipo juegue de esta manera responde de esta manera que tenga un bloque defensivo alto que ataque el balón que cierre las líneas de pase no lo sé lo que quiera que sea muy bueno en el ataque rápido que no sea tan bueno no sé que se pase más la pelota lo que puede asustar a un entrenador nuevo es pero ¿y cómo yo transmito? ¿cómo logro esto? ahí que se apoye pero en el resto del staff pero él tiene lo que no se compra y lo que no se entrena que es su capacidad de liderar a partir de su temple de su personalidad como lo hacía cuando jugaba y de su conocimiento del juego después por eso los staff cada vez son más completos y hay más especificidad quien trabaja la defensa quien trabaja esto pero yo estoy feliz él va él va a conseguir cosas va a tener mil piedras en el camino como todos como todos pero es un momento de empezar sí es y es la situación que le tocó está teniendo éxito se sabe que Carlos por el tipo como lo acabas de describir sea este año en el futuro definitivamente va a tener éxito pero tenía ya que comenzar tenía la oportunidad y a nadie le ofrecen los los Minnesota de este año para ir exactamente por primera vez generalmente tenés que empezar con equipos que están con problemas y ahí se te abrió una puerta y hay que entrar yo agarré la selección medalla de oro mira que Carlos no agarra a este equipo exactamente es el ejemplo perfecto es una buena oportunidad para él y sabe que me va a tener a mí siempre ahí no en Ponce pero haga por teléfono todo el tiempo para lo que él necesite en su carrera y si estás en otro equipo en Puerto Rico si estoy en otro equipo ya no lo ayudo más yo soy tan te pago para que no termine ayudando igual mira Sergio cambiando un poquito el tema el 2008 tuviste una experiencia con Kobe Bryant que nos las contaste a nosotros nos las contaste por encimita pero quiero que todas las personas ¿verdad? Kobe Bryant uno de los mejores jugadores que ha dado el baloncesto y que habla mucho de él habla mucho de ti para que las personas tengan conocimiento de los que no han escuchado de esa historia si la podías contar por encimita habla más de él claro claro porque a mí me tocó enfrentarlo ya al final tres o cuatro veces y y había algo que me decía ese tipo es diferente en todo aspecto en todo aspecto como atleta bueno nadie descubre esas cosas yo creo que la primera vez que jugué contra Kobe Bryant después te cuento la anécdota era en Las Vegas y 2007 y empieza el partido y Carlos Delfino lo tenía que defender a Kobe Bryant bueno Carlos Delfino yo estaba ahí claro estabas en ese toqueo sí en Puerto Rico estabas en el toqueo sí nos tocó nos tocó una de 50 y y yo estoy coachando acá y Kobe está ahí el aro está allá y Kobe está en esa clásica posición de él de 10 amenazas no triple amenazas sino 10 y Carlito Delfino frente a él y en un momento así un movimiento y Carlito Delfino y yo nos quedamos así o sea ya no estaba Maco y Brian ¿qué pasó? y estaba tirando de ahí un tiro con el pero una velocidad que Carlito me mira como diciendo que difícil va a estar este día pero ese mismo día ellos nos ganan nosotros jugamos dos veces contra ellos en la zona y después jugamos a la final de ese torneo del Perú Olímpico y en la final del Perú Olímpico vamos a la prensa bueno él viene y saluda uno por uno él y Jason Kidd uno por uno del staff de los jugadores del que no había jugado del utilero de todos entonces cuando estamos yendo para prensa que teníamos que ir un jugador y un entrenador de cada equipo y él va por Estados Unidos en el camino yo le digo él me abraza así no sé qué y le digo mirá tengo que reconocer que tu actitud es me 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 ilusiona mucho porque digo equipos anteriores conformados por jugadores de NBA tenían mucha soberbia y sí sí nosotros lo sabemos y por eso estamos porque no no queremos que nos vean así somos todos iguales y gracias coach por decirme esto y hablamos dos minutos habrá sido y en esos dos minutos él me dice usted dónde coachea yo en la Argentina y todo lo otro y me pregunta dos o tres cosas sobre mi vida en español entonces yo con mi inglés que no es bueno le digo si querés hablar muy inglés me dice no no mejor yo quiero practicar mi español y me pregunta por cómo está formada mi familia que yo qué entonces le digo tengo dos yo tengo gemelos que ya tienen 29 años pero en ese momento tenían 13 y yo le comento que tengo gemelos de 13 años que juegan al Baja que lo admiran que yo qué manden un saludo a los gemelos a la prensa eso fue todo 2007 julio sería julio julio agosto 2008 julio agosto Juegos Olímpicos los dos clasificados de América nosotros dos porque habíamos jugado la final después no sé quién fue el repechaje última hora siempre Estados Unidos la anterior Argentina siempre jugaba así entonces nos cruzábamos los pasillos nosotros saliendo del partido y ellos haciendo la entrada en calor acá hasta que los llamaban y lo máximo era coach coach eso y un día estábamos yendo para así ellos por acá nosotros por acá parecía que nos íbamos a cruzar y se me para en el pasillo y me dice coach un segundo si nos cruzamos en semifinales porque era la única chance en semifinales le puedo mandar algo a sus hijos tú no yo hace un año había hablado dos minutos con él exacto y digo sí claro bueno y si nos cruzamos en el final es el día que se lesiona Manu Ginobini en el primer tiempo lindo partido bastante tiempo parejo hay un trash talk entre Escola y él que se viralizó mucho que le dice y Escola le dice habla él habla en español en un tiro libre le dice Escola no sé qué y Escola le dice habla en inglés que habla mejor no sabes hablar español no sé esa pavada y cuando termina el partido claro Estados Unidos Argentina semifinal de un juego olímpico en China era explotada la cancha la zona mixta era había imagínate estaba todo 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 claro estaban todos y en la Argentina también entonces la zona mixta era de 500 periodistas de todo el mundo de todo el otro la conferencia de prensa yo cuando paso por todo eso termino la conferencia de prensa llego al vestuario y no había nadie ya no quedaba nadie en ningún lado no lo veo obviamente y cuando entro al vestuario quedaba el chapu noceo ni solo que se estaba terminando de cambiar me dice Sergio entró Kobe Bryant buscándote un par de veces y como no te encontró dejó eso para hoy se había sacado la zapatilla con la que había jugado los tenis le dicen acá ¿no? los tenis las había firmado a las dos para mis hijos y mis hijos que son además versión única Nike le hacía un modelo pero especial para los Juegos Olímpicos y que solamente nunca estuvo a la venta ese modelo tienen como la víbora la mamba como dibujada adelante que se yo bueno ahí están yo le digo a los mellis si la venden esta no no quieren saber nada mirá que puede ser un par de departamentos pero no pero eso el tipo lo marca siempre porque él no lo hizo solo conmigo él iba como él sabía lo que él generaba él sabía lo que él transmitía y y su generosidad hacía que él que bueno ¿tuviste alguna oportunidad luego de eso? sí, sí volví a verlo 2012 Olímpico Londres me dice ¿te lo reconoció? ¿cómo? increíble ya habían pasado cuatro años y me dice ¿le gustaron los regalos a los chicos? cuatro años impresionante y 2012 y 2019 él va de embajador de al mundial estaba Ginovide él Oscar Smith Gasol ¿no? ah Paul también estaba así creo y me parece que estaba también bueno me acuerdo de César se sentaban juntos Ginovide Kobe y Oscar Smith el brasileño cuando le ganamos a Francia la semifinal todo el equipo fue a saludar a Manu y bueno fui yo uno de ellos Manu fui entrenador de él cuando tenía diez años o sea para mí es como un hijo porque es bastante viejo pero un hermano menor y voy a saludar a Manu y obviamente un abrazo Manu estaba enloquecido y Kobe Ryan que hay una foto que alguien sacó que no sé quién es Kobe Ryan me agarra la cara así y me dice qué feliz que estoy coach del presente que usted tiene o algo así cómo me gusta que le esté siendo como le está yendo y alguien pega una foto ahí que yo la tengo por ahí que él sale bien y yo salgo mal en la foto porque eso es así encima encima pero Kobe era y meses después se muere fue para mí como la muerte de un familiar eso fue increíble igual algunos todavía dicen vos eras amigo de Kobe no no digamos yo no era amigo de Kobe yo viví esas situaciones con Kobe Ryan que a mí me confirman que hay gente que es diferente hay gente que es diferente hay gente que es diferente que no es solo que juegan bien o que cantan bien o que bailan bien hay muchos que cantan bien muchos que bailan bien muchos que juegan bien gente diferente que tienen una cosa que vos decís pero tienen ese magnetismo único y a mí me pareció a mí me pareció increíble es algo es algo es algo inexplicable estar en ese momento ante esos caballos y pasar por Kobe y después años después verlo morir es inexplicable es inexplicable y no solamente para ti sino para el mundo entero como tú dices un familiar un familiar murió a veces no fue y uno llora no me acuerdas si tú te acuerdas de ese momento yo me acuerdo donde yo yo estaba con mi hija en un choc y cheese en en Cagua estábamos bien era un compartir de ella con su amigo con sus amiguitas de la escuela caballo y estábamos jugando y yo veo el teléfono yo la escuché por una yo estaba en un restaurante por una persona que estaba defendiendo y se murió ok está bien y así mismo cómo te pasó a ti papi me fui de Cagua a Ponce yo no dije una palabra con mi novia mi hija atrás como si fuera un familiar no no de verdad a mí me me escribe mi hijo me dice viste las noticias estás viendo las noticias yo estaba en Buenos Aires no sé qué estaba haciendo y le digo no qué tengo que ver lamentablemente te tengo que decir algo qué pasa murió Kobe no 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 y no fue demasiado mira este Sergio el 2000 2008 fue que ganaste bronce sí este en la Olimpiada 2019 plata en el mundial tienes que escoger una de las dos oh hay que ponerte la difícil era con la generación dorada en el 2008 y hacerlo con un equipo completamente diferente menos Escola yo lo dije yo lo dije mira terminó el mundial y Escola armó una escena hablando de diferentes no armó una escena después del juego cuando ya terminó el torneo como estaba Manu Ginobili como embajador fue a la de FIBA fue a la cena con nosotros y cuando me to bueno los jugadores querían que yo hable que yo queí cuando hablé dije con todo cariño y respeto por Manu Ginobili que está ahí fue el mejor equipo que dirigí en mi vida en lo que uno entiende como equipo como algo como un grupo que se convirtió en un equipo y tocó su techo su techo la generación dorada parecía que no tenía techo que era como algo bueno era consecuencia de tanto talento reunido en un grupo de este equipo como equipo o sea individualmente no hubiésemos podido lograr nada de lo que y llegamos ahí entonces eso me queda del 2019 lo que pasa que o sea lo tendría que poner como mi máxima expresión como entrenador donde yo me sentí más conectado hablando de selección con un equipo lo que pasa que en el 2008 es Juego Olímpico y el Juego Olímpico es diferente a todo no hay otra cosa no hay respuesta incorrecta ni güey pero no no es que el Juego Olímpico es algo que lo querés más fueron allá si lo vivís una vez lo querés vivir toda tu vida yo me acuerdo desde el 2008 fue mi primer juego y yo caminaba a la Villa Olímpica pensando yo tengo que repetir esto o sea yo voy a matar a quien sea para estar en el próximo y en el próximo y en el próximo y después bueno en el 2012 yo no era entrenador pero Julio me lleva como asistente entonces lo vivo y volvemos a clasificar y ahí tomo el equipo yo otra vez en el 2015 y voy al 2016 y vuelvo a vivir otro Juego Olímpico y después el 2021 me permite vivir otro Juego Olímpico el Juego Olímpico es lo que alguien vive dentro de una Villa Olímpica es algo y saber que tú que tú dices eso y yo pasé por algo en el 2004 cuando la selección de nosotros pues le le gané a Estados Unidos yo fui el último corte y el dirigente el dirigente era Julio por ese tiempo Piculín Carlos Larry este Peter John en su comienzo Cristian Dalmau Bobillo que no había manera que yo jugara Carlos Arroyo Cristian Dalmau Bobillo Jato no tenía y yo jovencito empezando mi carrera me invitaron fui al último corte pero obviamente con expectativa de al próximo año entré y saber que yo estuve tan cerca de pues sabes de estar en ese equipo y lograr esa hazaña que ellos que ellos pues hicieron de ganar a Estados Unidos y yo pues no les fue de la mejor manera pero que es algo grandioso y como tú dices sabes tal una vez es grandioso pero quiero repetirlo y estarlo tan cerca es un sueño hablando de eso yo sé que ya estamos pasados el señor se quiere ir no 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 yo voy a montar aquí a que voy a montarle ahora no pero hablando de eso de que uno quiere repetir una vez yo doy una clínica de básquet en el año 2000 y el otro expositor era Sergio Scariolo que es el entrenador de España claro bueno tuvo NBA ahora está sigue con la selección de España en ese año él había terminado de ser campeón con el Real Madrid y yo era había logrado mi primer título en la Argentina en el año 2000 y estábamos comiendo así los dos solos en un hotel ahí en una ciudad que se llama Paraná en la Argentina y él me dice si vos tenés que armar un equipo con vos tenés que armar un equipo y tenés que elegir entre dos jugadores que son iguales tienen las mismas características pero uno todavía no logró no ganó y tiene el hambre ese de ganar y el otro ya ganó todo ¿a quién elegís? y yo hice el mismo silencio que acá y él me dijo antes que yo dijera nada un segundo después me dijo siempre elegí al que ganó porque el que sabe lo que es la gloria no la quiere abandonar nunca más en su vida no va a ir por otra cosa que no sea por eso el que no logró ganar todavía dice bueno si nos metemos en semifinales está bien si nos metemos en playoff está bien el que logró ganar va por eso y yo en ese momento dije era mi primer título profesional o sea que yo estaba en esa experiencia y hoy digo que verdad que verdad con la la parte tóxica que tiene eso a mí en un momento me hizo mucho daño convertirme en un resultado no es tan sano como parece el deporte dicen que el deporte de salud el de alto rendimiento no es salud ni física ni mental y de eso también a veces me encargo mucho de hablar porque hay un momento de tu carrera que te da vergüenza decir que la presión te supera y la presión en algún momento te va a superar no hay manera no hay manera y vas a tener mucho miedo a perder no como va a tener vas a tener miedo no importa quién seas no importa cuántas cosas hayas hecho en el pasado no importa si no hiciste nada en algún momento por ejemplo la experiencia está muy muy bien vista ¿no? vamos a traer a alguien con experiencia pero la experiencia tiene su su contraindicación también y la inconsciencia la juventud mejor dicho y la novatez está como no, no este es muy joven perdón otra vez y eso trae inconsciencia y la inconsciencia muchas veces te ayuda a conseguir resultados que la experiencia te impide claro entonces viste no hay una una cosa el experto te va a dar eficiencia sí o sí te va a dar porque no le entra una bala dirían no sé si acá se dice eso también es como una frase muy nuestra no le entra una bala como que mentira 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 porque hay por ejemplo en mi caso hay una expectativa cuando vos llegas este tipo este tipo te saca campeón y esa expectativa te llega y vos te ves en un exceso de responsabilidad de tener que estar a la altura de en cambio cuando vas al principio cuando vas más joven cuando te llevas el mundo por delante entonces es un tema no sé por qué llegamos a esto pero pero es un tema que a veces hay que tocar porque si no muchos que se sienten mal cuando y todavía están en plena carrera piensan yo no sirvo para esto no si servís es normal lo que te está pasando a vos le pasa a Popovich le pasó a Pat Riley le pasa a Eric Spostra le pasa a Pepe Guardiola le pasa a todo y obviamente lo que estén comenzando lo que están en un nivel que quieren llegar al próximo nivel como lo acabas de decir que sepan que es bien normal algo bien normal es parte de y y y ganar o tratar de ganar intentar ganar es doloroso es doloroso y créeme me está pasando ahora mismo con los gigantes de Carolina que fuimos recientemente campeones tienes presión estás sintiendo la presión no 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 es la presión pero es algo que se debe de entender sientes la presión de Calentón tranquilamente la puedes sentir sí claro seguro que sí porque ya las expectativas son otras cambian el pensar para otros ya somos campeones y a veces pensamos como jugador el fanático o el coaching staff o los que son parte del equipo que ok somos campeones y ahora que o tendemos a relajarnos o porque ya somos campeones ya vamos a ser campeón nuevamente y no puede pensar no se puede pensar así que como lo acabas de decir que es más difícil ahora volver a repetir y uno como que es una adicción volver a ganar las olimpiadas quiero volver campeón quiero ser campeón nuevamente pero para llegar a ese punto de volver a hacerlo hay un proceso nuevamente que es llegar a ser campeón pero ahí es que la mentalidad de que yo como ahora mismo director y líder pues yo trato de transmitir a los jóvenes que están en el mismo equipo y que fueron campeones y saber y decirle que con un campeonato no es suficiente no te sientas satisfecho de lo que hiciste el año pasado porque no podemos lograrlo hacer y el trabajo que hiciste el año pasado porque no podemos darle dos veces para tratar de llegar al campeonato si queremos hacer y ese es el punto que lo acabas de decir claramente es rico volver a ganar es sabroso pero porque como podemos llegar otra vez a eso haciendo el mismo trabajo o solamente por ya ser campeón vamos a hacerlo nuevamente y no no necesariamente es así porque no lo es a veces nos da vergüenza reconocer a las personas que esto de que se convierte en una frase común de decir a mi no me interesa lo que los demás digan el ser humano vive por la mirada del otro importa seguro que si es así o sea cuando nos cambiamos cuando nos ponemos una ropa cuando todo es así nos guste o no nos guste y la expectativa que hay sobre un equipo campeón es diferente a mi me toca salir campeón muchas veces en Argentina y entonces las últimas veces que yo iba a un equipo que quería salir campeón caso Peñarol de Mar del Plata y ganamos y fuimos a la cena a la cena post título ahí yo le decía al presidente prepárate porque ahora viene la parte más dura ¿cómo puede ser? yo ahora el año que viene te meto 6.000 personas a la cancha todos los partidos no es así está comprobado que es lo contrario sobre todo en culturas donde el deporte no es un negocio de entretenimiento sino que es la gente va a ver a su equipo es más llevado por la pasión que por el negocio ya le pusiste un equipo campeón y ahora la gente va a empezar a elegir qué partido yo no voy a ir a esta playoff o no voy a ir si no estamos ganando o no voy a ir si no viene Tremont Waters pero como no era fanático de Carolina entonces digo Carolina Real Madrid lo que sea entonces que ahí ya es un trabajo del área de la gerencia digamos ¿cómo lograr tener un público cautivo a pesar de y obvio si vas para el título bueno le sumarás pondrás ese plus que te da el ganar pero ¿cómo encontrar esa es decir ¿cómo meto yo cuatro mil personas? pase lo que pase como hace la NBA bueno el otro día Ferenvidi se quejó de la gente si pasa en la NBA puede pasar pero pero se sufre la presión no hay duda y no importa la experiencia que vos tengas y es así porque ahora acá estamos muy relajados los tres y ustedes hacen un trabajo espectacular y suelto y y las entrevistas salen ricas y están tranquilos y vos tu casa no sé dónde vivís vos allí pero debés estar por acá cerca no, estoy en Ponce ah, vos estás viviendo en Ponce sí, sí, sí wow esta gente me hace subir para acá arriba pero también nosotros vamos para Ponce pero si pero si esto mismo mañana lo tenés que hacer para la CNN de gozo y tú y acá en lugar de estar yo que tenés confianza y me conocés está qué sé yo Messi y ya las palabras no van a salir tan fácil ya ya la noche anterior que ay que no pero no puedo preguntar una pavada tengo que y todo eso contamina y todo eso entonces hay que no es todo tan tan sencillo qué le resta a Sergio o qué quiere hacer o futuro inmediato además de estar disponible para dirigir en PR mira yo soy entrenador me han ofrecido un montón de cosas para hacer fuera de incluso en la política en Argentina y todo y cosas que no me metería pero digo pero pero los el entrenador es como el jugador es como que hasta que no se te apaga eso y yo a pesar de a pesar de que mis últimas experiencias no han sido no han tenido la continuidad que yo hubiese querido y tuvieron los resultados que yo hubiese querido sigo queriendo coachear entonces simplemente eso con eso te respondo todo los días me preguntaban coachearías en Argentina yo coachearía obviamente como no voy a coachear en Argentina yo salí de Argentina un tiempo porque ya lo hice 25 años consecutivos necesitaba hacer otra cosa pero siempre va a depender un poco de del lugar del proyecto de la idea de en este caso puntual de Puerto Rico por ahí alguien puede decir pero como del proyecto fue venir a Puerto Rico ese fue mi proyecto a venir a coachear a una liga a un país donde el básquet es el deporte número uno ya lo hablamos y hay otros lugares que me atraen por otras cosas pero pienso seguir coacheando cada vez estoy como un poco más exigente a la hora de elegir liga lugar no no tengo no tengo ganas de ir a algunos lugares que sé que es un sufrimiento que tenés que estar a 20.000 kilómetros de tu casa y con culturas 100% diferentes pero no digo que no porque a lo mejor te cambian la vida desde lo económico que se yo ¿has tenido algún acercamiento de la NBA o algo en su momento tuve a los Sixers hace unos años cuando estaba a ver el Brown de entrenador que fue es lo único que yo puedo decir porque después si yo he ido mil veces y he compartido con algunos equipos y pretemporada y todo pero que se hayan que hayan mostrado un interés serio si es esa vez con los Sixers con los que estuve hablando por unos 20 días con diferentes viste que te van pasando te habla uno después te habla el otro porque uno quiere te sondea a ver cómo ves el negocio el otro cómo ves el juego el otro y bueno finalmente no no se dio porque ellos se iban dos asistentes y uno de ellos no se fue entonces quedó un solo lugar abierto y ya tenían candidato para ese pero igual tampoco es algo que me quite el sueño si, si, claro Sergio gerente general coach necesito que me de tus cinco jugadores de Sergio Hernando pero cinco que yo haya coacheado que yo haya coacheado que haya coacheado desde el Poingal si, vamos a empezar del Poingal por posición por posición Poingal shooting gal more forward power forward y el centro es muy complicado ya arrancamos con el base es muy complicado pero voy a poner a Facundo Campasso porque lo tuve desde los 14 años y me llevó a una medalla de plata y a muchas otras cosas claro y me parece un animal competitivo pocas veces vi en mi vida una cosa que no tiene no acepta barreras o sea él no él cree que mide dos metros cinco o sea seis ocho seis nueve él cree que salta como como el mayor atleta como a Lebrón él cree que que tira como el mejor tirador es una bestia es una bestia Facundo Campasso Manu Ginóbili Chappu Nozioni Escola Oberto ahí no hay muchas dudas y acabo todo cariño por los otros chicos que he tenido que me cuesta también pero pero creo que hasta ellos lo entienden Campasso e Ginóbili Dino Sioni de tres y Escola de cuatro Escola de cuatro Roberto de cinco sin ninguna duda impresionante fui un bendecido estoy dejando afuera muchos definitivo y Maradona o Messi eso eso es de mala persona eso es de mala persona preguntar eso sí pero como no voy a salir de no voy a hacer algo que que no hago nunca que es dejarte sin la respuesta gracias porque si yo te digo los dos no es una respuesta claro voy a ir por Maradona porque es contemporáneo porque es porque supe tener una relación con él porque lo lloré como como acobio como yo estaba en España cuando él muere y tuve un día que tuve que pedir no ir ni siquiera a entrenar fue muy doloroso porque fue alguien que que se rebeló contra cosas que que hoy recién a hoy hay una parte que está tratando de despertarse pero siempre estaba con con los que más necesitaban siempre fue a Italia y despertó al sur italiano la política claro ok vos sabés bien entonces que que en Italia el sur está siempre como no como mirado así desde por el norte italiano y él fue y y rompió con esa la se alimentó a partir de eso y y puso casi como una causa propia de él de poner a Napoli en el mapa del mundo desafiando a los grandes al Milan y a todos y entonces lo que pasa que claro me dejo afuera a Messi que es un marciano o sea es alguien al quien también adoro y aprecio mucho y y tuve la suerte de conocerlo pero Maradona es Maradona y creo que Messi elegiría Maradona también Sergio este yo creo que necesitamos 30 podcast para para saber de toda tu historia una parte dos pero de verdad que estamos bien agradecidos sabemos que estabas pasando por una situación personal y y por eso es que se tuvo que hacer en el día de hoy pero de verdad que apreciamos Phil y yo este Félix el productor estamos hablando constantemente del tipo de persona que eres y que esté aquí con nosotros para nosotros fue un honor inmensamente para las personas que están viendo esto otro podcast para la historia otro episodio sumamente importante no solamente para para el show como tal sino para nosotros personalmente y para todos ustedes queremos llevarle siempre siempre lo mejor y por eso es que estamos haciendo las cosas un poquito diferente con con personas que que han impactado grandemente no solamente el deporte en general el baloncesto pero van a impactar en la vida de uno así que de verdad que muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros este de verdad que nada eh gracias te digo gracias porque sabemos él y yo pues que estás pasando por algo personal que tuviste que salir repentinamente y una de las cosas que nosotros agradecemos más es el llegar a Puerto Rico y comunicarte y hacer esta entrevista esta conversación con nosotros porque se habrá dicho otras personas o no hubieran regresado y simplemente regresar y no llamar para hacer esta entrevista para eso vale millones ¿sabes? millones de gracias que nos quedamos cortos y pues tu persona habla por sí solo tu resumen ni hablar que ya que estamos cansados porque sabemos lo grande que eres pero no nos vamos a no vamos a decir lo negativo sino lo positivo que has traído espero que esto se repite en un futuro si te quedas en Puerto Rico bien sea vamos a seguir aprovechando de tu legado si es otro país también vamos a seguir y de verdad que este este es tu podcast para lo que tú necesites estamos aquí para ti Ali Philly productor Félix gracias 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 a ustedes y sigan con esto que ahora ya me hice fanático del programa y estoy y estoy viéndolo así que me alegro por ustedes por el básquet de Puerto Rico también que tenga otro lugar donde donde poder poner su su atención y su gusto por el básquetbol gracias ahí a Félix que es el que más trabajo va a tener para editar esto porque vos decís una segunda parte creo que este programa va a dar para dos partes definitivo definitivo así que nada gracias pero muchas gracias ustedes ya saben dale like share comenta gracias nuevamente por hacernos nuestro espacio favorito nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo